En vídeos anteriores yo les estuve mostrando cómo estaba realizando este tramo de serieo con la motonivelera Champions 720A El costado derecho ahí ya había quedado serieado, entonces el cordón ahí ya se termina de botar a la izquierda Ya que estábamos serieando de derecha a izquierda Ahí donde yo voy los tacos están quedando el cordón prácticamente Ahí donde miran la cinta amarilla, ponen la cinta amarilla que ahí aparece Porque a cada taco ellos les ponen una cinta A cada taco yo le ponen una cinta amarilla, entonces yo lo que estoy haciendo es botando el cordón ya por encima de los tacos Entonces la persona que venía al lado ahí venía al lado para señalarme en caso que yo no viera la cinta Pero uno de la máquina siempre está mirando la cinta donde está cada taco, ahí está otro taco Entonces yo lo que hago es ya la última pasadita ya prácticamente el anchor del taco Simplemente lo que hago es como ya está serieado la parte derecha, entonces saco a ojo a la altura del taco Entonces ahí simplemente la extiendo a ojo, pero como estamos serieando Que ojo que a este trabajo en otros países le llaman cortes tacas, le llaman trabar con niveles y tacos Y la verdad no sé con qué otro nombre lo conozcan ustedes o país, pero creo que le llaman de otra forma en otros países Aquí le llamamos seriear o serieando Bueno, entonces ya lo siguiente que tenía que hacer Le pegaba la pasadita, pero siempre, siempre le pegábamos, sin embargo la verificaba A ver cómo quedaba, si bajaba o subía La primer pasada pues como era harto material entonces se la pegaba así a ojo Pero sin embargo también le pegábamos la pasada con el hilo Pues para dejarla al pelo ya que se estaba serieando pues ese tramo de vía No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como les acabo de mostrar hice la aproximación a la altura de los tacos A ojo y pulso uno solo como operador Pero ahora vamos a pegarle la pasadita con el hilo Verificando niveles, pero para no hacer un video tan largo Eso se los muestro en otro video aquí en Maquinada Pesada 1000